Y le vamos a agregar un jalapeño y un serrano, pero le voy a quitar la semilla. También le vamos a agregar un pedacito de cebolla, que es como... Depende de que tanto la vayas, se la vayas planteando. Bueno, esto es todo, no lo estoy haciendo todo. Y le vamos a pelar un diente de ajo. Esto. Lo vamos a dorar todo muy bien, que no se le queme. Ya les he dicho, esmerense pues, sin pachalotas. Así que vamos a empezar a picar la carne. Vamos a hacer un plan también de este... Un chiste y de limón, ¿no? Y tabanare. Para que la salsa les quede bien bonita, les quede verdecita, no. Solo deje que se queme. Así nomás, que quede como a fuego, bien bajito. Yo lo tengo a fuego bien bajito. Vamos a retirar la cebolla y el ajo y lo vamos a empezar a licuar. Así les tienen que dar los tomatitos cociditos, pero no quemados. Le vamos a agregar plato a la vasita. Y de vuelta le vamos a agregar también un manojo de cilantro. Le vamos a echar el aceitito, la grasita, pues... ¡Ay, piensa que quién se lo va a comer! También le vamos a agregar como media taza de agua, para que quede aguadita. Le vamos a agregar un puño de sal y la vamos a licuar. Y la licuamos en la que muela hasta piedras. Y así quedó la salsa. Así quedó la salsa. Ya de espeso o de aguaditas como ustedes quieran. Esta va a ser patatos. Y también se lo pueden comer con chips. Ya la prueban de sal y yo ahorita voy a hacer el agua de limón. Vamos a hacer el agua de limón. Aquí tengo el exprimidor y lo vamos a empezar a exprimir. A ver si tienen agua, porque los están más secos que yo. Vamos a exprimirle como el jugo de unos cinco limones. Yo le voy a agregar con los dos limones, del amarillo y del verde. Aquí ya tengo el jugo de limón. Aquí tengo el amarillo. Le vamos a poner un chingo de hielo para que quede bien muerta. Le agregamos todo el hielo. Le agregamos el jugo de limón. Al otro. Le agregamos agua. Y ya el azúcar le va a agregar al gusto. Ahí viene tanteando. Para la decoración le vamos a agregar unos limoncitos. Importante la decoración. Pues sí, le vamos a menear. Así quedó el agua de limón. Le iba a echar unas rodajas de limón. Y qué creen que le eché todo según hasta lo aparté. Y les digo pues cómo ando. Y le voy a poner unas de naranja ya para que dé el gatazo. Así quedó el agua. Ya vamos a empezar a preparar la carne para los tacos. Y ya les digo cómo quedó todo. Quedó buenísima. Así quedaron los tacos. Le pusimos salsita roja, verde, sus cebollitas, sus rabanitos, el agua. Así quedaron las salsas. También les voy a subir la receta de esta. Las cebollitas. Y ahora sí, mamá. Ahora sí que se lo vamos a hacer. Reproductor de video. Encave con la comida. No puedes omitir el almuerzo. Seleccionado. Seleccionado. Largas de vaso. Lo que hacemos en el rancho de Camagua. Así que vamos a utilizar una bolsa de maseca. Échame toda la bolsa. Le vamos a agregar tres tazas y media de azúcar. Y estas van a quedar. Y un pan chuparse. Y dos todas las patas. Perdón. Una cosa deliciosa. Le vamos a agregar también un pincel de queso. De este que dicen que huele a patas. Pero este ya es opcional. Si usted no tiene, no pasa nada. Igual le van a quedar bien sabrosos. Dos cucharaditas. Cucharaditas. Total tratada de polvo para hornear o royal. Y también le vamos a agregar una cucharada de canela. Por eso. Pero usted quiere comprarla. Pues comprola. Ya sé que ustedes a veces no son muy asentos. Es que digamos. Lo vamos a mezclar todo muy bien. Y le vamos a agregar ocho productos de gallina. O sea, ocho huevos. Puede ser el hueve. Y no empiezo que sabe que hay quien se lo va a comiendo. Porque se volando pica. Y estas gordas las hacíamos mucho ya en Guerrero. Cuando era tiempo de las ofrendas. Y yo ya no hacía ni pasadito. Pues yo ando a ir a echarse una baila. Le vamos a agregar dos libras de maná. ¿Va a hacer tacos mañana usted? ¿Cómo que maybe? Que va a hacer tacos y tú. ¿Y qué haces escuchando tanto este programa? Pues te va a dar hambre. Por eso me da hambre, pero me gusta. No, no lo ando escuchando entonces. ¿Por qué esas cosas así le da hambre aún? Por eso me da hambre, pero me gusta. Pero yo ni la conocí. La quiero conocer. Una taza de leche, de vaca, de vaca pocina y un poco de pocina. Es también tibiazita. Y ahora sí, ya que están naciendo. ¿Cómo van a hacer para conocer? Ya que se enfríe la manteca. Aquí tengo las charolas, pero las vamos a ir por la patria. ¿Quién dijo que no puedo? Bueno, ahora sí le vamos a agregar la manteca. Y vamos a ir mezclando. Oye, aquí viene lo bueno. Oye, ¿sabes cómo? Y si grabamos un video. Y lo subes a YouTube. Y diciendo que tú la quieres conocer. Pero eso hizo, ¿usted se acuerda de Cristian? El que vino a visitar. Eso hizo para un video para María y Juliana. Y nunca me he encontrado. Pero lo podemos visitar. ¿Va? Sí. ¿Y qué le vas a decir cuando la miremos? Si tú no sos una muchacha cocinera. Le voy a decir que me gustan las recetas porque me dan hambre. Y después yo le digo a ti lo que yo quiero. ¿Y te vas a poner más flaquita de lo que estás? Ajá. Muy flaca me voy a ponerle vos. Ah. Sí, sí, sí. Muy delicadas a la hora de coser también. ¡Gracias!